Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, iniciamos el tercer módulo de Tertulia Vespertina y Nocturna y estábamos comentando precisamente algunos de los problemas que se han dado en el Distrito Federal a través del Constituyente pero ahora pues vamos a tocar uno de los temas que han sido pues el comentar, no nada más en México amigos, en el mundo entero el hecho de estas discrepancias con el nuevo presidente de los Estados Unidos y el gobierno de México, Enrique Peña Nieto y bueno pues aquí hemos hablado de la campaña del señor Trump, quien pues evidentemente se ve que tiene una mala intención y me permito decirlo, una mala energía por manejarlo desde un punto de vista energético y pues con un pensamiento evidentemente para crear conflictos en México y lo hemos visto a través de este discurso del señor Donald Trump donde se ve que ha fustigado a los mexicanos desde todos los puntos de vista pero no nada más nos toca a los mexicanos, también a los pues árabes, diferentes grupos étnicos de los cuales ha hecho comentarios bastante fuertes el periódico Excelsior de hoy viernes 27 de enero dice el encabezado más importante se aviva la tensión entre México y Estados Unidos, Peña y Trump cancelan encuentro el republicano dijo que la decisión fue de común acuerdo y que sólo habrá diálogos y nuestro país muestra respeto quiere decir que ahora los mexicanos debemos demostrar respeto a los Estados Unidos cuando él es el que nos está faltando al respeto y aquí me atrevo a decir y me voy a permitir utilizar una serie de expresiones no para insultar al que ahora es el presidente de los Estados Unidos pero sí me voy a permitir decir que el señor Donald Trump es un ente ahistórico ¿por qué digo ahistórico? porque no conoce la historia de su propio país porque dice que México se ha aprovechado y muchos países se han aprovechado de Estados Unidos perdónenme señor Donald Trump pero a mí me parece que usted es un ente ahistórico que desde luego pues ignorante de la propia historia de su país porque le voy a dar el primer elemento Estados Unidos empezó haciendo conquista prácticamente a inicios del siglo XIX incitando con su marina en Japón en introducción e imponiendo criterios y esto lo ha hecho a través de las invasiones que ha hecho en todo el mundo Estados Unidos se ha aprovechado de su fuerza militar para hacer conquistas no necesito decir más allá porque la revolución creada para expulsar a España de Cuba en un momento determinado fue el hundimiento del Maine y recuerde usted señor Donald Trump que el hundimiento del Maine fue precisamente crear una fantasía al hundir un barco de guerra norteamericano para crear una problemática muy fuerte y en un momento determinado vamos a entrar directamente para poder hablar con Sarita Rueda quien en estos momentos ya está haciendo la llamada pero voy a terminar la información para después continuar en el hecho de que el señor Donald Trump evidentemente está diciendo cosas que no corresponden a una realidad diciendo que México se aprovecha de los Estados Unidos y eso es una grave mentira señor solamente quiero recordarle a usted que el hecho de que el hecho de las compañías bananeras que impusieron durante muchos años dictadores en América Latina crearon asesinatos directamente para aprovecharse del petróleo en América Latina en Venezuela como en México podía relatarle la historia para que usted señor Donald Trump aprendiera algunas cosas hola Sarita ¿cómo estás? bueno Sarita bueno bueno se cortó la llamada quizá fue la utilización en un momento determinado esperamos la llamada nuevamente de Sarita sí bueno amigos pues lamentablemente se cortó la llamada de Sarita Rueda vamos a esperar nuevamente que se vuelva a contactar con nosotros probablemente fue un error mío haber levantado la bocina para poder comunicarme con ella estábamos comentando precisamente los errores de Donald Trump y dice en el hecho de que pues México muestra una falta de respeto hacia los Estados Unidos es mentira el señor Donald Trump es el que nos está faltando al respeto porque quiere crear un muro en la frontera bueno vamos a esperar bueno sí buenas tardes hola Sarita perdón es que los errores técnicos aplicados por un servidor es haber descolgado la bocina del teléfono pero ya estamos aquí nuevamente Sarita me da mucho gusto como siempre todos los viernes tu intervención desde el punto de vista en psicología para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo ¿cuál es el tema de hoy Sarita? bueno pues justamente la noticia que usted estaba leyendo esperando justamente toda esta situación de la migración hacia los Estados Unidos y bueno yo voy a basar el día de hoy este tema en el sistema social en la aceptación de Lugman que estos son las redes sociales y bueno creo que aquí justamente Donald Trump no ha considerado que obviamente estos conceptos esta red social realmente de los migrantes ahorita es una red social, una comunidad importante que está en este país y obviamente que ha producido la seguridad como condición y que ha garantizado la conservación de esa organización interna y además la consecuencia de no entenderlo él justamente ha producido la inseguridad y en consecuencia la ruptura y la estigmatía y el desequilibrio de su país él justamente considera a los mexicanos como delincuentes y obviamente debe de considerar que la persona en donde él está en su entorno obviamente es una ecoevolución de la persona la cual pues le permite emigrar no es justamente que estas personas emigren por una situación de delincuencia y bueno pues considerando esta ruptura que está teniendo en su sistema social pero es necesario, es necesario porque está considerando una inseguridad lo cual se le llama un vacío el cual este vacío es necesario justamente para lograr un equilibrio que pues realmente necesita esta sociedad justamente pues provoca una incertidumbre que no permite una organización porque justamente pues se empuja a un cambio pero también a una inseguridad que varias instituciones los países están queriendo justamente pues dar con la solución efectiva que no se ha dado no se ha dado pero que justo como es una vez sea queda un momento sí bueno sí 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 Sarita yo creo que lo que acabas de mencionar es no solamente el hecho de la migración por parte de de mexicanos sino latinoamericanos y de muchos países del mundo que buscan el paraíso ideal de lo que es Estados Unidos a través de lo que se ha formado en los últimos 200 años este país y recordemos que Estados Unidos está formado por migrantes y eso está determinando una formación multietnica que nos está dando una aplicación a través de la elección de Donald Trump que fue evidentemente con estas particularidades de una democracia el voto que se dio en donde rebasó cerca de 2 millones 800 mil votos por parte de los que votaron por Hillary Clinton pero precisamente en Estados Unidos tiene un mecanismo de elección que ya estaba previsto que el señor Donald Trump fuera el presidente de los Estados Unidos y crearon toda una serie de agresividad de difusión hacia la señora Hillary Clinton yo creo que lo que tú acabas de mencionar es precisamente que ahora el señor Donald Trump tiene prácticamente una misoginia contra todas las mujeres del mundo abiertamente de la mujer norteamericana tiene una enquina muy particular contra el mexicano contra el latinoamericano contra el mundo que llama él de los mundo musulmán y bueno de ahí en adelante se dan muchos elementos ¿qué más Arita? Sí, bueno pues en un momento hicimos el análisis justamente de la personalidad de Donald Trump justamente pues es una persona que pierde el sentido de la realidad y justamente todo actúa conforme una ilusión y pierde obviamente el enfoque de que el ser humano desde su entorno psíquico y tiene una coevolución y siempre va a querer mejorar su medio ambiente esta es la razón por la que las personas emigran no es un problema que él vaya a abolir justamente con el muro y justamente en psicología este vacío, esta inseguridad que se transmuta en un vacío en la psicología justamente y curiosamente se le llama muro o pared justamente es lo que él tiene lo que él pretende y no solamente lo tiene en la psique sino que lo quiere materializar y pues es muy curioso porque él quiere poner un muro una pared que es este vacío que existe en este sistema y primordialmente en la persona que él tiene este vacío como persona y lo quiere materializar en un sistema que le permitió presidir un país como el Estados Unidos fíjate Sarita que acabas de decir algo porque el discurso de toma de posesión el señor Donald Trump dijo que pues gracias al pueblo de los Estados Unidos había sido elegido y que él iba a devolverle el poder al pueblo a través de lo que no habían dicho los políticos anteriores el hecho es que a mí me pareció verdaderamente impresionante lo que dijo el señor Trump al decir que le iba a devolver al poder al pueblo cuando precisamente el capital de Carlos Marx se basa en que el poder está en el pueblo evidentemente él está tratando de mencionar una democracia inexistente en los Estados Unidos porque está marginando ahora con el hecho de quitarle las posibilidades con el derecho al aborto que se ha dado a nivel internacional y hubo la reunión de más de 5 millones de mujeres en el mundo entero que protestaron contra este hombre pues una conclusión rápidamente Sarita por favor Sí, claro gracias bueno pues todas estas desviaciones que se están materializando pues obviamente dan un caos dan un caos que justamente tenemos que promover el cambio que es necesario tenemos que empujarnos a una organización cierta primordialmente como personas debemos de aceptar este cambio y saber que es necesario debemos promoverlo para que justamente tengamos una seguridad y debemos promoverlo en todos los contextos de nuestra vida para que nos empeñamos una seguridad personal como familia y el tercer grupo que es la sociedad Pues muchas gracias Sarita nos vemos el próximo viernes esperamos tu comentario vamos a ver qué está pasando nuevamente en el transcurso de esta semana con Donald Trump el gobierno de México y el presidente de la república en estos momentos se está reuniendo con gobernadores legisladores empresarios diputados senadores para poder determinar cuál es la estrategia pues para no permitir que el señor Donald Trump sigue insultando a México Muchas gracias Sarita nos hablamos Andele gracias a ti hasta luego buenas tardes pues si amigos estamos en esto porque el periódico Excelsior hoy publicó esto repito se avivó la tensión entre México y Estados Unidos también ha contestado el presidente Vicente Fox en el periódico universal el día de hoy desata Trump crisis en relación México-Estados Unidos si no paga muro no venga dice cancela Enrique Peña Nieto viaje a Washington el hecho es que el señor Donald Trump rompió todas las estructuras de la diplomacia internacional amigos y es verdaderamente vergonzoso que el señor en lugar de contestar por valija diplomática y hablar con el canciller y en la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo en gobernación para transmitirse directamente con el presidente de la república ahora lo hace por Twitter por lo tanto el señor presidente Enrique Peña Nieto pues le contestó por Twitter y ahora dice como se publica que los dos se pusieron de acuerdo para terminar esto no pues precisamente como dijo el presidente Vicente Fox ya le ganamos la partida porque ya le cayó pesado el hecho de que por Twitter se suspendiera esta visita vamos a una identificación de canal amigos y regresamos en un minuto estamos en Tartulia Vespertina y Nocturna gracias a mi productora Alejandra de la Cruz quien me está apoyando en imágenes regresamos en un minuto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!